Aysén y sus habitantes buscan reivindicar su condición de región extrema y las difíciles condiciones en que deben vivir. El conflicto de Aysén yo creo que es la expresión de un movimiento mucho más amplio del conjunto de las regiones del país, yo diría en contra del centralismo. Yo creo que el conflicto de Aysén marca precisamente la crisis de una manera, digamos, de relacionarse del Estado con el conjunto de las regiones. Tarapacá y Aysén, ambas regiones extremas, presentan buenas estadísticas en materia de crecimiento económico y de desempleo, pero las carencias continúan. Mucho de lo que se dice respecto del pleno empleo en Tarapacá es una cortina de humo que oculta muchos problemas que existen en el ámbito laboral, como, digamos, precariedad en los salarios, precariedad en las condiciones de trabajo, etc. Según Bell, nuestra región no estaría tan lejos de la realidad aysenina, tomando en cuenta algunos de los 11 puntos del petitorio de este movimiento social, como son los precios del combustible o una canasta básica y un salario mínimo regionalizados. ¿Por qué resulta que en Tarapacá estamos pagando los mismos precios en combustible que se pagan prácticamente en todo Chile, cuando aquí, digamos, se trae combustible que entra por zona franca, que se ha liberado? Sin embargo, eso no se expresa efectivamente en el precio del combustible que estamos pagando en la locomoción colectiva o que estamos pagando en los particulares. Los costos que significa aquí el agua, lo que significa la vivienda, lo que significa los alimentos, sobre todo, realmente, qué sé yo, son, digamos, algo que nos está diciendo que las variables que se utilizan para el salario mínimo en el conjunto del país, no están reflejando efectivamente los costos que implica vivir en una región como Tarapacá. Las reformas políticas también son demandadas en el extremo sur. Tarapacá requeriría, al igual que aysen, de plebiscitos para zanjar decisiones sobre grandes temas que afectan a la zona, pero existe una falta de voluntad política para implementarlas. Es que dice, regionalicemos los recursos naturales, pero obvio, como nosotros no tenemos ningún mecanismo para resolver sobre nuestros recursos hídricos, por ejemplo, sobre lo que son, qué sé yo, la energía eléctrica, por ejemplo, y sobre todo lo que son los recursos naturales mineros. Hasta ahora, a la vista de la actitud tomada por el gobierno al querer aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, el diálogo en Aysen se ve muy lejano. Lo que tú ves acá con eso es que el gobierno no está dispuesto a dialogar, sino a sus propias condiciones. Entonces, si ellos se mueren transigentes y la otra parte también, acá no va a haber avance, va a haber un bloqueo, como lo que sucedió con la educación, porque a pesar de todo lo que pasó con la educación, hubo una cristalización de la postura, llegaron las vacaciones y ahí el tema se diluyó, pero en sí el fondo del problema no se ha resuelto. En 2011 fue Magallanes, hoy es Aysen. Mañana quizás sea Calama o Arica. Desde este punto de vista, Chile está afectado de un centralismo crónico y aunque no lo parezca, Tarapacá también se ve afectada por este mal.